La justicia echa abajo las restricciones de salida y entrada de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia madrileño ha rechazado las medidas que restringen desde el viernes pasado las entradas y salidas de personas en la capital de España y en nueve municipios limítrofes de su región. El órgano judicial entiende que las limitaciones adoptadas para frenar el contagio de coronavirus afectan a los derechos y libertades fundamentales. Las autoridades madrileñas habían recurrido ante la justicia las medidas que decretó el Gobierno. Unos y otros discrepan sobre qué restricciones son más efectivas y menos perjudiciales económicamente, si el confinamiento perimetral, establecido por el Ejecutivo de la Nación, o el parcial por barrios, como pretende la coalición de conservadores y liberales que gobierna en Madrid.